Música Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 Y bueno, comienza una nueva serie, o bueno, es la serie que tenía de regates Pero que la modifico un poquito para que no sea siempre lo mismo Y la voy a llamar Regates Efectivos Donde, bueno, habrá regates, combos y resolveré dudas y preguntas que me hagáis Bueno, en esta serie os traigo, este primer capítulo os traigo el nuevo regate efectivo para FIFA 15 Ya estáis viendo como es, es parecido al Verbat of Spin pero con la salida hacia la espalda Habéis visto que para salir a la izquierda tenemos que dar dos toques abajo y a la izquierda Para salir ahora por ejemplo con Iniesta hacia la derecha le daremos dos toques abajo y a la derecha Dirección sureste, por así decirlo, dos toques seguidos Yo lo hago digamos lento porque la imagen la pongo a cámara lenta, vale, pero es tac tac, vale Eso sería el tempo que necesitáis Bueno, ya estáis viendo ahora por ejemplo, con Pedrito vamos a salir hacia la parte de abajo, vale Por eso dos toquecitos abajo, o sea hacia atrás y abajo Y ahora saldremos con Messi atacando hacia la derecha le daremos dos toques Los dos hacia abajo y arriba, vale, ya estáis viendo en el mando como es para salir hacia arriba Bueno, le podéis dar en las dos direcciones, ¿no? Ahora os voy a mostrar un poquito como es, pues eso, pues como juego yo y como lo hago yo con el mando En algunas ocasiones en las que utilizo este regate Ya digo, simplemente es cogerle un poquito el truquito, vale Decir también que necesitáis cuatro estrellas en filigranas para poder hacer esta skill, vale Con Xavi Hernández, por ejemplo, en el FC Barcelona no saldrían Y con Busquets tampoco en este equipo Podrís utilizarla con un montón de jugadores, de todos modos Por ejemplo con Messi, con Neymar, con Pedrito Bueno, con muchísimos jugadores, vale Simplemente es eso, ¿no? Bueno, con esto del mando lo que quiero mostrar es, bueno, pues un poquito como lo hago yo De todos modos, lo hago porque me lo habéis pedido, ¿no? Parece que os gustó así la idea esta A mí es una idea que me gusta bastante también Pero pienso que es mejor que os lo muestre tan solo metiendo un dedo en el mando Porque es que si no, creo que es bastante complejo de entender, ¿no? Como, como, pues como lo hago yo, ¿no? Lo dicho, chavales Espero que apoyéis la serie porque creo que puede llegar a ser una muy buena idea Ya digo, empiezo con este, con este regate Que como he dicho antes es bastante parecido al Verbat of Spin Pero, y cuando digo parecido no me refiero a que sea similar, que también Sino que me refiero a que las ocasiones, las ocasiones de gol Se generan de la misma forma, ¿vale? Cuando el rival, digamos, esté a punto de entraros, ¿vale? Os zafáis de él con esta skill Lo podéis hacer antes también Pero lo suyo es que cuando el defensor esté presionándoos lo justito, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ¿vale? ¿Veis? Como me he ido de él Pues es cuando, es cuando hay que hacerlo Si lo hacéis antes, pues os puede servir Pero no es tan efectivo como, por ejemplo, pues mira Estáis viendo, ¿no? El defensor, el de arriba, ¿vale? El que venía por arriba Viene en carrera Y digamos que Hacéis que se pare en seco, ¿vale? No David Luiz, fijaros ahí, ¿eh? ¿Veis? Va en carrera Y hacéis que se frene en seco Y entonces es cuando Realmente es efectivo, ¿no? Este regate Luego ya, que dentro del disparo o no Pues es lo de menos Eh... Digo Este es el primero De los regates que os muestro Pero, pero Os mostraré Más que Regates, ¿vale? Regates, sí, efectivos Pero os mostraré combos, ¿vale? Combos, por ejemplo Muchos me habéis dicho, ¿no? Eh... Pues, joder Yo sé hacer el amago de Rabona Y el Waka Waka Pero las dos cosas seguidas No Bueno, pues lo mostraré Pasito a pasito Despacito, ¿vale? Como en este capítulo Este regate Para que lo entendáis Perfectamente Luego ya Eso es cosa de Vuestra habilidad, ¿vale? Y de practicar Y practicar Y practicar Hasta que os salga Yo os recomiendo Como siempre El campo de entrenamiento Y... Y practicarlo ahí Y cuando salga ahí Pues ya Directamente Lo podréis utilizar En un partido online Hasta que Bueno, lo iréis Perfeccionando Por así decirlo, ¿no? Eh... Nada más, chavales Lo dicho Eh... Contestaré preguntas Eh... Cuando... Digamos en forma de vídeo ¿Vale? No que me preguntéis Una cosa Y os conteste Y os conteste Que eso ya Lo hago siempre Sino que Me refiero a que Eh... Contestaré preguntas Eh... En plan un vídeo, ¿no? Cuando vea una buena pregunta Oye, ¿cómo podrías hacer un tutorial De... ¿Cómo hacer este regate Y luego este otro? Es que una vez me lo hicieron Y me quedé flipado Lo que sea Bueno Pues os lo mostraré ¿Vale? Os haré Ese combo de regates Por ejemplo Ya he dicho, ¿no? Un amago de rabona Y... Eh... Después un waka waka Un amago de rabona Y después una cuatemiña Un... Yo que sé Un verbatop spin Y después un sombrerito O... Etcétera, etcétera ¿Vale? Una... Una combinación de botones Para... Para hacerlo Lo más rápido que podáis Y... Y lo más efectivo posible Todo Y lo dicho, chavales Espero que apoyéis la serie Porque esto creo que os va a venir bien A vosotros también Y... Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Y adiós, adiós Chao, 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 chao La canción del mundial Brasil, Brasil es una fiesta Si no juegas por ti Que sea por los demás La bola es la batuta De esta orquesta, esta orquesta La alegancia de Francia Heredada de Zidane La magia de Ronaldinho Que no se repetirá Portugal Comandada por Cristiano Falcao lesionado Haciendo esfuerzos Por poder jugar En Sao Paulo En Salvador